Retrato robot del aficionado del Barça, y son muchos, me atrevería a decir que la mayoría, que está comulgando con ruedas de molino. O sea, creyendo o aceptando una cosa imposible de creer o aceptar. Está sucumbiendo a un engaño. Hacemos un retrato robot y nos sale J. Jordi. Es que es de verdad infalible. Ha tenido tres últimamente que son memorables. ¿Cómo es posible que este tipo se gane la vida? Y seguramente muy bien como se la gana. ¿Qué flaco favor le está haciendo al Barça? Y qué deleite para las redes sociales. Empezamos. Bienvenidos madridistas. ¿Cómo estamos? Tercer vídeo del día. Sé que sale muy tarde en España, pero es una hora perfecta para al otro lado del Atlántico poder disfrutar de él. Y bueno, pues mucha gente en España que lo vea el día siguiente por la mañana. Estamos últimamente llevando este ritmo de tres vídeos al día y nada, encantados de hacerlo. Cuando no se pueda, pues no se podrá. Y haremos solo dos. Antes de pasar a J. Jordi, ese hombre, quería compartir con vosotros una información sobre un ranking que ha salido. Se trata de los 50 mejores jóvenes del mundo del fútbol. Por supuesto está Endriki, está Gabi, está Garnacho, pero ojo porque esto se llama NXGN 2023. Entiendo que es Next Generation 2023. Y hay tres madridistas. Vinicius Tobías, Iker Bravo y Álvaro Rodríguez. Endriki sería el cuarto. Me parece correcto, me parece muy bien meterlos ahí. Ahora, ¿no os chirrí algo? ¿No os falta alguien? Quiero decir, si se fijan en tres canteranos del Real Madrid, quién es el tipo, por encima de estos tres, yo creo, que más ha destacado, más allá de que Álvaro Rodríguez haya jugado más en la primera plantilla, haya sido llamado más veces por Ancelotti, también por su especialidad. ¿Cuál es el que ha destacado más? Arribas, ¿no? Bueno, pues Arribas no está. Pero no está mal, no está mal. Es un chico de momento con poca publicidad. No pasa nada. De hecho, Iker Bravo tiene bastante más publicidad. Ha jugado bastante menos que Arribas. Tiene bastante menos protagonismo que Arribas. A mí, Iker Bravo, me encanta. Me gusta mucho. Me gustaría verlo un poco más. Pero yo creo que ahí hay un poco de, hay un poco de marketing. Hay una cesión. Iba a decir traspaso. No es traspaso. Es cesión por parte del Bayern Leverkusen al Real Madrid. Es un chaval que ha sonado más su nombre y tal que el de Arribas. Pero no se entiende mucho, ¿no? Quería destacar esto porque, bueno, es un ranking que yo, la primera vez que oigo hablar de él, está bien y es reconfortante saber que tenemos a tres chavales en la cantera entre los 50 mejores del mundo. Bueno, cuatro con Onendriki, que lo tenemos en la cantera brasileña. Y el quinto sería Arribas, ¿no? No está mal, ¿no? Tener ahí a cinco. Ellos no meten Arribas, pero nosotros sí. Así que estamos aquí para cambiar el ranking. Vale, venga, vamos con... Vamos con J. Jordi, que es un... Es un tipo, de verdad, yo cuando pone tweets digo, pero... Pero... ¿Qué edad tiene este hombre? Pero no se da cuenta de que está haciendo el ridículo. Fijaos, voy a poner tres ejemplos. Tuvo una hace unas semanas en las que reconocía el delito del Barça. Y decía, esta va a ser la defensa del Barça. Exclusiva, ¿no? Esta va a ser la defensa del Barça. Pero, ¿qué defensa? Reconocer que le pagaban a este hombre por buscar la objetividad. No hay más preguntas, señoría. Pero es que además va y dice... Bueno, escuchadle. Y un poco lo que yo estaba diciendo antes, el tema neutralidad es, por desgracia, pues el Barça considera que tuvo que hacer estos pagos para que hubiera neutralidad. Y de la manera que va a atacar el Barça, o que tiene pensado atacar el Barça, es aportando pruebas que me consta que están buscando para demostrar que antes no era neutral el fútbol español. Que los árbitros favorecían habitualmente al Real Madrid, que por eso al Barça le costaba tantísimo ganar títulos. Pero no solo me dicen que va a ser un ataque directo al Madrid, sino que va a ser a todos los clubes que encuentren pruebas para demostrar de que el fútbol español durante muchos años ha sido manchado por tema de arbitraje. Fijaos una cosa. Por lo visto están diciendo que la defensa del Barça, más allá de que parezca inverosímil contar por qué le pagas al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 20 años. Es una cosa increíble. Pero como se va a juzgar por causa penal, como el Barça es persona jurídica y aquí se trata de que tenga el menor daño posible, por lo visto sí que, por lo que dicen los juristas y los profesionales del derecho, sí que es más fácil defenderlo que acusarlo. Porque dicen, bueno, entiendo yo que para todos los que vemos este canal y para todas las personas de bien, nos parece que ya pagar 7 millones y medio a ese señor, a un jefe de los hábitos durante 20 años, es suficiente como para que aquello ya explote, ¿no? Porque lo dejas de pagar cuando ya deja de ser jefe, todo lo que está saliendo, las designaciones, se ha visto cómo las hacía, cómo hacían las puntuaciones, él confiesa que hace las puntuaciones, sale lo del índice corrector, que lo llamaban los árbitros corruptor porque no sabían a qué se debía. Además, esto es antes incluso de este periodo de los 17 años. Medina Cantalejo miente y dice que no pintaba nada y se demuestra que sí. Y bueno, todo, todo, si es que no vamos a resumirlo ahora. Todo, ¿no? Entonces, digo, sale todo eso y a nosotros ya nos parece que eso, ¿no? Pero nos están diciendo que tiene que haber un sobre, tiene que haber un pago, se tiene que demostrar, ¿vale? Desde el punto de vista penal. Bueno, pues patatas, ok, lo que ellos digan, ¿no? Aquí va a llegar la UEFA y va a decir a mí no me engañáis y va a sancionar al Barça, ¿vale? Pero según dicen, es más fácil defender al Barça que atacarlo cuando falta esa prueba final, ¿no? Pero claro, si el Barça va con esa defensa, la que dice este hombre, eso es autoinculparse. Pero ¿cómo es posible que tú influyas? Porque aquí el término importante, entiendo yo, luego tendrá que decidir un juez, es influir en el arbitraje. ¿Cómo es posible que tú busques una neutralidad si eso ya se da por hecho en un juez, en los árbitros de las competiciones españolas, ¿no? Entonces tú quieres influir en ellos para qué hacer un contrapeso. Ya estás delinquiendo, coño. Entonces, ¿cómo es posible que a este hombre le digan eso, este hombre se lo crea y lo suelte? Ahora, si al final es verdad, bueno, pues será todo un cachondeo. Pero es que no me creo que sea así. El Barça se defenderá, no sé cómo, pero así yo creo que no. Bueno, esta es una. Vamos con otra que tuvo muy grande, muy grande y fue esto. Hay una imagen de un penalti que le pitaron al Real Madrid frente al Betis en la Liga 84-85 que terminó ganando el Barça y además fue en el Bernabéu, que es un ejemplo de, bueno, de penalti absolutamente absurdo, increíble, que pitaban por aquella época. Y lo puso además una cuenta madridista diciendo, fijaos lo que nos pitaban por aquella época ya, ¿no? Bueno, pues coge J. Jordi y lo hace suyo el vídeo, lo tuitea y dice esto. Cuando en los comentarios le dicen ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de melón? Tiene que borrarlo y luego dice que es que dejar el móvil que no es un buen negocio. De verdad, se puede ser más Forrest Gump, tío. Se puede ser más melón que este tío. Bueno, pues no contento con eso, luego va y hace esto. Pone un vídeo fake de una estadística fake del Instituto de Historia y Estadística del Fútbol. Dice que eso es así y que el Madrid debería llevar como nueve Champions menos, que el Barça debería llevar dos Champions más. No sabemos de dónde se lo saca. Luego hay quien le dice, pero bueno, si solo tienes que ver la página del Instituto de Historia y Estadística del Fútbol, es imposible que hagan eso. Vamos, que es mentira. Y va el tío y lo deja ahí. Claro, le han caído con todo en Twitter, ¿no? Entonces este es el J. Jordi, representa al barcelonista que hace poco presumía de valores y de ética y tal y ahora lo ha mandado todo a todo por culo porque ya desde el primer día yo creo que fue un shock para todos ellos, ¿no? Para este tipo de barcelonista, ¿no? Y luego dijeron, bueno, mira, chico, vamos a aceptar que hemos pagado, después de decir toda la vida que el Madrid pagaba a los árbitros, vamos a aceptar que hemos pagado, no que hemos pagado, que le hemos hecho millonario al jefe de los árbitros o a uno de los jefes de los árbitros, ¿no? durante 20 años. Aceptamos eso, nos quitamos ya lo de los valores y la ética, lo mandamos a tomar por saco y tal. Y entonces empezamos a decir que somos víctimas porque este tío nos ha engañado. No, es que pagábamos por la neutralidad, pero claro, no la consiguió porque vamos a demostrar que es que favorecían al Real Madrid. Vamos a aceptar que nuestro presidente no dé ninguna explicación, vamos a aplaudirle como focas, vamos a seguirle el juego en cuanto a denunciar a la gente que se está metiendo con el Barça, que cuando tú les dices lo de vais a ir pa'lante, pero si es que esto no tiene otra, si es que mirad lo que habéis hecho y dicen, eh, pero pruebas, que salgan pruebas. Cuando sale lo de la sandwichera y lo del jamón te dice, mira, mira, ¿cómo le vas a comprar a un árbitro con una sandwichera y un jamón, no? Que son de los que se creen que un árbitro se le compra con un sobre con dinero dentro. Bueno, claro, uno de sus gurús, Piqué, lo hijo, hace poco, y estos hacen caso a pies juntillas, ¿no? Es ese tipo de barcelonista, ¿no? Que encarna a este señor de la mejor manera, ¿no? Entonces queríamos hacer un retrato robot de ese tipo de aficionado culé y nos sale, J. Jordi con unas actuaciones estelares. Yo no veo el chiringo, ¿eh? Pero me dice que ahí todas las noches pego unas patinadas de la leche. Bueno, ya hemos visto una, pero es que en redes sociales sí que, bueno, me aparecen sus tweets. No le sigo tampoco, pero me aparecen sus tweets y claro, pero porque todo el mundo se escojona de él y en todo esto eso se rebota a todas las cuentas, aunque no quieras ni verlo, ¿no? Eso te aparece ahí en tu timeline. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nada, nos vamos. Gracias por estar ahí. Dadle like si os ha gustado este vídeo. Suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid. Y voy a hacer un siguiente vídeo sobre esa cosa que han contado en marca de José Félix Díaz, de que el Madrid no va a fichar en verano. La gente, yo creo, la gente no va a aceptar. Bueno, lo voy a desarrollar en el siguiente. Que os vaya muy bien. Adiós.